Dios está en este lugar, estás aquí para consolar, estás aquí para liberar, estás aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, estás aquí para consolar, estás aquí para ser aquí para aquel ismiente, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¡Suscríbete al canal!